El bullying se trata de situaciones de violencia que se producen en la escuela. La violencia toma forma física y verbal entre compañeros. Los responsables del bullying no son únicamente los estudiantes. La familia y la sociedad es afectada a diario por la violencia. Indicación, maltrato verbal, o físico. Desprecio, insultos, nos permite ver la falta de valores para convivir. Respeto, paz, amor. Para resolver los conflictos hay que dialogar. Hay que comprender al otro. Y aceptar las diferencias. Porque no todos somos iguales, siempre hay algo que nos diferencien. Y aceptar las diferencias. Gracias, Dios, respira para decidir. Cinco y menos le enthusiastic. Quiero llevar 5 minutos. ¿Compones deี en el otro? Que merece haber muchas kämpas de los insectos. Gracias por ver el video.